¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a usar ahí El atajo de este lado Vamos a ver, no hombre, voy a quedar En puros lugares Bien abajo, eh Sería un milagro si quedo en primer lugar No, pinche renegado, sube gameplay Donde quedes en primer lugar Eh, pues son gameplays acá A lo A lo natural, cabrón No siempre quedo en primero, a veces Pues, pongo gameplay Donde quedo en primer lugar, ¿no? Y a veces, pues no, cabrón, este es uno en vivo Y así lo voy a dejar, cabrón Porque así tocó Y pues así quedó, cabrón No tiene que ser así, no Nomás tiene que andar subiendo puros acá en primer lugar ¿No? A la verga O bueno, en cada luti Pues pones partidas buenas, que estuvieron Sabrosas, ¿no? Que hayas quedado negativo O hayas Perdido, pero que hayas sido buena La partida, pues está bien, ¿no? No, bueno, está casi como un Un 100 a 0 Campeando, pues también Porque no, ¿verdad? Que te mienten la madre A la verga, vámonos Jenny, pinche Jenny Vamos a comer el polvo, Jenny Este Chaigay viene con todo Vamos a ver Ah Acá andamos peleando por los lugares intermedios Órale, frutos Esa pinche Jenny Va con todo No pude arrebasar Mis tres honguitos, güey No, es para que chequen el dato De que este carro va a toda la velocidad del mundo Yo, vacha esa mamada, güey No, cabrón Sexto 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 Creo que fue en sexto, ¿no? Nos arrebasó por un montón En primer lugar Y ese maldito chilenito Me anda con todo A ir a legar en el John Por Por un algo Por un buen tramo Bueno, vamos a seguirle Otras dos carreras Saben que juego cuatro Así que vamos a seguir Otras dos A ver qué tal nos va Vamos a perder Por el pinche primer lugar Renegado Bueno, cuando salga El DLC Los voy a grabar de volada Video, ¿no? Mostrando lo que es Usando el carro De Creo que este El de verde También lo tengo agregado El link Cabrón El link De Canadá Mostrando Pues lo que es El link Y usando los personajes Nuevos Y los carros Nuevos Y ya Y mis impresiones Y a ver Qué más, ¿no? Así que esto Cuando salga Pues la verdad No me acuerdo No sé Cual fecha Sea Creo que hasta la Creo que a mediados De noviembre Es cuando salen Así que ¿Por qué vas a pura Escoger? Se trabó ¿Anda? Ah, no Ya empezó a escoger Así que a mediados De noviembre Se viene ese game ¿Qué onda se trabó? ¿Qué? Creo que se trabó O me voy a sacar Ah, ¿no? Me voy a empezar Nomás perdiendo tiempo Es el único Diel Sí que para mí Ha valido la pena Porque, pues No manches 16 pistas 8 No, 6 personajes Y 8 carros Pues Por 12 dólares Está bien, ¿no? Sí aguanta Sí merece la pena Vamos a ver Vamos El chileno Anda con todo, cabrón El chileno Tiene como Mil Como 10 mil puntos Tiene 7 mil Es todo Un pro Uh Ah, sí Pues lo último Fue la actualización Cuando apenas pusieron Lo del mapa La última vez que jugué ¿Verdad? Titi Tiri Esta me la voy a llevar yo Cabrón Esta me la llevo yo Titi Tiri Vamos por este lado Vamos por este lado No va nadie más Que el Bowser este Va la Jenny 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 Va con todo Martín Perdóname Ah, se atravesó El otro pinche Yoshi Cabrón Este carrito Nomás no da No da para más Me siento gordo Con este carro No, cabrón ¿Por qué? Y me tocó Una estúpida banana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? A mí El mundo Me odia Típico jovenzuelo emo ¿Por qué me pasa esto a mí? El mundo me odia Vale verga la vida Y todo Lo que dicen los chicos Emos De estos tiempos ¿Qué pedo con ese Bowser? Se quedó parado Se le acabó el combustible Que me salga algo bueno Una puta estrella de mierda No voy a rebasar Los angustios Ni a putazos ¿Vas a ver? Márale puto Le pegué No hay pedo Pero no la rebasas Es una mamada Ese puto bloque Ha estado en mi contra Desde el inicio De la partida Al parecer Ey, ¿por qué no giraste, Matito? Chaigai Y no Y no Está mal Le tocó el trueno Vámonos 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 Ah Me golpeó ¿Qué me golpeó? No vi con qué me golpeó La neta, eh Puro pedo Puro pedo Del lag Y era este baboso No, hombre Cabrón Nombre 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 Me están dando Una auténtica paliza Bienvenido al Mario Kart 8 De nuevo Renegado Y era otra vez Este pendejo Gantarles No me estrella Con este puto bloque Hora de tú Te que me Vienes para acá Nene Y tú Ah, tú No quieres bajarte Pinche Wario Hora de güey Al rato de güey Que en el lugar Número 8 Andamos muy mal También el John John Que está pasando También Que nos está pasando John Dando una paliza Mira Jenny También quedó abajo Cabrón Y después Mala Jenny ¿Quién es Jenny? Es una suscriptora tuya No sé Ni quién Pero Jenny Está conmigo Peleando El quinto O sexto Lugar No sé Que posición Y vamos Bueno Vamos Para acabar El video Vamos a Ponerla Senda arcoiris ¿No? John No se raja Ahí está Jenny tampoco Lo tiene Me voy Sé que yo también Cabrón A no Se esté Está Si es Es mujer Cabrón No está Una paliza Es una mujer ¿Qué? Jenny Hace fuego El hijo Ya estuvo Dijo Jenny Dijo Jenny Ya estuvo Bueno Itachi Una mujer Nos está Dando Por El Yomi Así que Bueno Vamos a jugar La última Con el Shaggy De color Con Una Un carro Random Pero Pues así Pasa Cabrón Así Pasa Suele pasar A veces Te va mal A veces No puedes Agarrar Tu carro Tienes que Jugártela Así Mi modo Senda Arcoiris Cabrón Les dije Así que Vamos con Todo En que Estos Vuelvan A usar Al atajo Y va A valer Va a leer Que eso Así que Bueno Venga Por lo menos Está ganando En primer lugar Una latina Un latino Quién sabe A lo mejor Está hasta Va a tocar Ya sabes Que a veces A los hombres Les gusta Ponerse Nombres De viejas O monitos De viejas Solamente Para atraer A más Hombres ¿Por qué? Porque les encanta La masa Cuarta Bueno No sé ¿Verdad Que les encanta? No sé Quién sabe Les gusta Que les tiren Los perros Los vatos Quítate Quítate Pint Todo Vamos a ver En el monstruo Contra Necesaba mucho Eso No sabía Si realmente Era una mujer O era un hombre A ver Me toca Me toca Maldito pulpo En el lugar Número 8 Tocaba algo bueno Y el segundo Ya brincó Por ahí Este güey Ya brincó Este güey También brincó Yo me lo iba a rifar Pero la venta Ya no me sale Tengo tiempo Sin jugarlo No creo que me vaya Salir Ay Pasas en medio De todos los bloquecitos Maldito Chaita Ay No hombre Peleando Por los puestos Del de sencidad Se voy a saber En todo Dijo Ya no quiero vivir Más En este mundo Lleno De locos Así que Mejor me largo Al espacio A ver Demuestra Que la puta estrella Sirve de algo Wow Si yo Va a pegarle El pinche Tobas Y a rebasar A todo el mundo Ya todo el mundo Me está rebasando No ¿Por qué? ¿Por qué cabrón? Porque cuando empiezo A agarrarle acá El pedo Al juego Me tumban Mira Uy cabrón Con esta me puede salir Y el truco El atajo Cabrón Pero entonces No creo donde Tienes que brincar Es aquí O sea Voy a botar aquí Uuuu Pinchechocho También trae Ah Trae un O se va a ir De un Power Hasta enfrente Y no se cae De perdida En cuarto O tercer lugar Vamos a Uy papaya Pinche Clint Te me vas a Bajar Cabrón Cabrón No Como Muere Muere Muera No Todos me están Golpeando Mamá Ayúdame Por favor Puta madre Que pasó ahí En la verga No cabrón No cabrón No cabrón No Ya Valió Ya Valió Valió Para puro Winnie Pinche Hongo Dorado Que ni Nacel Ni Para nada Venga 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 Renegado Fue No También Que iba Para pinche Estrella Me mandó A la octava Posición No sé Quien ganó Voy a perder La chilena Me bajaron Ponte No sé John Que está pasando Estás viendo El descenso John Bueno gente Vamos a dejar el video Aquí Espero les haya gustado Una carrera Loca Con Chaikai Loco Con Un automóvil Loco Y Pues Bueno Así que Dejen su opinión Su comentario Que les pareció En las carreras Y pues Ahí nos Estamos Viendo Voy a ver Si realmente Era el John O no Era el John Así que No se tardó Buen rato El gameplay Y se pone Que no pasan De 15 minutos Los de Mario Kart Así que Bueno A ver Si realmente Era Si hiciera El John Si era El John Así que Bueno Gente Espero les haya gustado Dejen su comentario Si no se para más Los dejan su compa El renegado Nos vemos bien En el próximo video Saludos Gente Chao Chao